Hola, ¿cómo le vas? Bien, espero que estés yendo bien. Y hoy quería contarles, miren, estaban mirando una serie que a mí me gusta muchísimo, que es una serie que ya ha hecho ya hace mucho tiempo que no existe, creo que hace 3 o 4 años que ha estado, y que es Cazoras de Mito, ¿bien? Y en esta serie estaban hablando de videojuegos, de una especie de videojuegos, igualmente es una transmisión, ¿bien? Están repitiendo capítulos, ¿bien? Y están hablando particularmente de un videojuego que se llama Doom, ¿bien? En principio es divertido, es entretenido, porque hacen una comparativa entre... Hacen un... Hacen un recorrido virtual de Doom, ¿bien? Y hacen, intentan limitar el juego, y está bueno, la primera parte está buena. El problema se presenta cuando... El problema se presenta al momento que empiezan a hablar de que Doom es un juego que intenta imitar la realidad, intentan recrear de forma real lo que pasa en Doom, ¿bien? Que es básicamente que tú vayas en un laberinto, en el laberinto... O sea, requieren el laberinto, y tienen que hacerlo al mismo tiempo posible, y tienen que hacer lo mismo que se hace en el juego, que es... Ese es el detalle. Primero que nada, dicen que en el juego te enseñan a tener estrategia, a jugar lento, y a recoger todas las municiones, porque eso te da ventaja, ¿bien? No sé dónde sacaron esa idea, no sé dónde sacaron esa idea, ¿quién le dijo eso? No jugaron nunca el juego, ¿bien? Jamás jugaron en un juego, ¿bien? Doom es un juego... Tanto los primeros Doom, o sea, desde el primer Doom hasta el último que salió en el 2016, son juegos muy frenéticos. Es la velocidad al mango, ¿bien? No tenés tiempo para pensar, no tenés tiempo para hacer nada. Hay que moverse, lo más rápido que puedas... Se sirve de agarrar ítems, pero no siempre, sino que los ítems siguen ahí, ¿bien? Entonces, ya partieron de la base que están mal, primero que nada, están mal. El juego no se basa en... no es un juego de estrategia, ¿bien? O no, por lo menos, no es estrategia que ellos ven, ¿bien? Entonces, ellos te dicen, es una estrategia que se basa en... Ya digo, en... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. En... Venir reconectar a otros ítems, y en parar para... Para ver, no, no, no es así. Yo jugué todos los Doom desde el primero. Y la mayoría, de hecho, la mayoría de los fanáticos de Doom, lo que les encanta... Doom es el frenetismo que tiene, ¿bien? O sea, la velocidad y el frenetismo que tiene. Tenés que tener un tiempo de reacción muy bueno para hacer eso. ¿Bien? No, entonces... Detalle es... Primero que nada, le raro un fiel con eso, de hecho. La estrategia de juego... Capaz que me hubiera hecho otro juego... Pero... Sí. Pero no te metas con Doom, porque justamente Doom no es eso. Y otro detalle que también hay que tener en cuenta es que... Doom no es un simulador. ¿Bien? Es una de las cosas que ellos dicen. Que son juegos que se basan en la realidad. O que intentan basarse en la realidad. Cuando no. Cuando Doom es... En esencia es un juego arcade. ¿Bien? Es arcade. O sea, significa que no... Que no intenta ser realista. Intenta ser divertido. Los primeros Doom eran de arcade. Porque eran juegos que venían de... Los primeros Doom... Básicamente son shooting apps. ¿Bien? En primera persona. ¿Bien? Son run and gun en primera persona. ¿Bien? Y no intenta ser realista. Porque los... Claro. Los... Los run and gun no eran realistas. Los run and gun eran... Eran juegos de... Eran juegos tipo arcade. ¿Bien? Y Doom no intenta ser realistas. Si quisiéramos... Si quieren hablar de juegos... De shooters realistas. Tenés que hablar de arma. ¿Bien? De arma 3. Y... Hasta ahí nomás. ¿Bien? Los juegos como Call of Duty. Como... Como... Juegos como Call of Duty. Como Battle Fight. Como Doom. Como Halo. ¿Bien? Que son juegos de shooters. Son shooters. No son. Tienen... La mayoría de esos tipos de juegos siempre tienen elementos arcades. Y muchos elementos arcades. ¿Bien? No... No son... No intentan ser realistas. Ya le digo. El único juego que... Podrían considerar... Se podría considerar... O que se autodenomina... Eh... Realista. O sea con... Realista. Es... El... Es el arma. ¿Bien? Arma... La saga de armas. Sí. La saga de armas son juegos... Eh... O intentan tener juegos de simulación. ¿Bien? Entonces... No sé. No quería extenderme demasiado en esta... En esta... En la explicación. Pero es así. No sé de dónde sacan esas teorías. Dónde sacan esas ideas que tienen. Porque yo le digo. Primero que nada... Están... Están meando fuera el tarro. ¿Bien? Y ahora sí. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Lo siento. Claro. ¿Bien?